Y de la nada me escribe el esposo y mi amiga Cachito, no sé qué Porque mis amigos cercanos me dicen así Cachito, ha pasado lo que me dijiste, que no sé qué, no sé cuánto Han llamado a recepción que dicen que hay una señora que está subiendo Con saco guinda y es rubia Y que no se ha denunciado, no quiere anunciarse Cuando tenía 10 años Vi como algo Entre paréntesis, un duende posiblemente Se llevaba a mi primita de dos años Flotando Y me acuerdo que murió, y antes que muera Me dijo te amo, y murió Y cuando estaba muriendo, dijo Díganle a los que están en la puerta Que aún no Pero nunca has perdido tus llaves y la nada aparece Después y tipo, tú ya habías buscado y estaba ahí Sí, pero yo creo que soy un imbécil Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Confesionario Esta vez Vamos a tocar un tema diferente, un tema un poco A mí me encanta, ¿ok? A mí me encanta Y para eso traje una invitada muy especial Ella es Andrea Cacho Hola Es arquitecta y medium Sí, 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 correcto ¿Puedes definir qué cosas es una medium, por favor? A ver, hay varios tipos de mediums Pero ser medium significa que tienes la habilidad de mediar entre dos planos Y pasar mensajes o comunicaciones del plano astral aquí, al mundo de la Tierra donde todos estamos El tema de hoy es un tema un poco más paranormal Más que paranormal, es un tema más, ¿cómo se puede decir? ¿Especial? Sí, o sea, como que va más allá de lo terrenal, ¿no? O sea, sinceramente... Qué lindo hablas Yo no sé cómo explicarme Y tú al toque Escúchame, ¿desde cuándo sabes que eres una medium? En verdad, como que con nombre y apellido Hace unos... En verdad desde el 2016 Ya Pero he sido medium toda mi vida O sea, sin saber lo que era Pero, o sea, ¿cómo? Claro, me imagino que de niña tú veías cosas o escuchabas cosas Sí, sí, sí Y mis papás, o sea, nunca me creían O sea, era como, este, no sé Mamá, estoy viendo a un señor que está parado en la sala En la noche, ¿no? Obviamente Y mi mamá era como que Ya, hijita, tipo, has visto mucho Scooby-Doo O sea, como, deja de ver cosas que te dan miedo, ¿no? Este, o, típica que también yo era sonámbula Y ser sonámbulo es algo muy característico en casi todos los mediums ¿Me estás jodiendo? ¿Eres sonámbulo? Yo era sonámbulo ¡Uy, me muero! No sé si lo soy Porque, no, yo creo que ya no, ¿no? Pero, porque nunca me han dicho Bueno, Mariana, mi flaca no me ha hecho Claro Pero antes, sí, sí como que me paraba Y una vez me asusté mucho ¿Por qué? ¿Qué pasó? Muchísimo, porque una vez Yo siempre he tendido a sentir cosas desde chiquito O sea O sea, de repente estamos acá con otro medium Y la conversación bajita Ah, no sabes Yo soy Yo no estoy acá Soy de espectro Escúchame En verdad, yo desde niño siento cosas Y una vez, me acuerdo muy bien Que sentía una presencia extraña en mi cuarto En mi cuarto ¿De chiquito cuántos años tenías? Tenía aproximadamente 6, 7 años Yo vivía en la casa de mis abuelos ¿Ok? En una casa bastante grande Y esas casas que tú dices Acá penan de todas maneras Y yo, no sé por qué en la madrugada Me desperté, grité Y mi mamá dice que se despertó Me vio Y me vio a mí Como que corriendo hacia ella Pero como si fuera un perro En cuatro patas Ah, me muero Claro Yo no acuerdo Tu mamá se asustó Obviamente Me vio a mí corriendo así como un perro Y un poco más Y me la pataba Claro, y no respira ¿Qué es esta mierda? Y me acuerdo de eso O sea, yo me acuerdo que mi mamá se asustó Pero no me acuerdo del hecho De que yo estuviera como que gateando Hacia ella O corriendo hacia ella ¿No? Como que Entonces dije Soy sonámbulo Pero ¿de qué forma? ¿No? Porque no me despertaba para decir Mamá Tengo hambre No Es que nunca hay como una ley De los sonámbulos O sea, por ejemplo A mí que me pasaba Mi anécdota más chistosa Es que una vez Nos íbamos de campamento Con mis papás a la playa Y desrojaban las carpas Durmiendo pues todo Y de la nada Yo me levanto En la playa Salgo caminando Abro la carpa O sea, mira esa como capacidad de No sé, psicomotriz Abro la carpa Salgo caminando Tenía seis años Siete años Y me voy a otro acampamento ¿Qué? Entonces felizmente Entre grupos se conocían Y de la nada Como que Llaman a mis papás Tipo Andrea está en nuestro acampamento Ha venido caminando en pijama Este sonámbula Está dormida Y nadie la quiere despertar Porque hay un mito Que no puede despertar a los sonámbulos Y es verdad Porque El sonámbulismo Es como la primera etapa Que se Como que se desarrolla en la niñez En la que tu cuerpo Permite Que te Que seas Como que No sé Como que hagas movimientos O te expreses Sin ser consciente de ello Ok Es como una Es como un entrenamiento inconsciente Claro Como que Tú dejas fluir tu cuerpo Y obviamente da miedo ¿No? Mi mamá aterrada Me iba a buscar Desde ahí las carpas Tenían cascabeles Para que cada vez que yo salga Ellos se despiertan ¿En verdad? Te juro Y las carpas hasta ahora Ponían acá tu cascabel En la noche De repente No sé No me acuerdo Pero los viernes de la carpa Tenían su cascabel Como Como gato Como gato Era un gatito Y nunca como que Dijiste No sé Hablaba de dormida Decía cosas O una vez Me levanté en mi casa Me llevé el edredón Me fui al tercer piso Y yo estaba No sé Haciendo sabidios Con mi edredón Y gritando cosas O sea Mi mamá petrificada Me tenía que llevar De nuevo Y el siguiente día Me contaban Y lo común Es que nadie se acuerda O sea Tú en ámbulo No te acuerdas De lo que hiciste ¿Y lo sigue siendo? Ya no tanto Pero sí A veces hablo dormida Este Mis amigas O mis flacos Como que A veces como que Sí, dijiste tal cosa Una vez me acuerdo Que estás durmiendo Con unos amigos Y de verdad Me levanté La mitad de la noche Y grité ¡Champi! ¿Champi? ¿Quién es Champi? No tengo idea Nunca supimos Pero ellos estaban Como que ¿Qué fue? Claro Y me levanté Y grité O sea No fue como Hola Y me dijeron ¿Qué pasó Andrea? Y yo como Pero qué miedo No sé Sí, sí, sí Escúchame ¿Y nunca lo has usado a tu favor? Como que un día Estabas así En tu casa Y te fuiste a una juerga Y tu mamá ¿Dónde estás? Mamá, perdón Debería Lo voy a poner en práctica Claro Porque lo puedes usar Sí, sí Tú además De ser medium Bueno, eso no es No es tu profesión No es tu carrera No, no me dedico a ser medium Tú eres arquitecta Sí, sí, sí Y yo justo te dije En el pasadizo Que me imagino que Como eres arquitecta En los espacios Puedes a veces Como que Sentir Totalmente En especial cuando Remodelo casas antiguas Justo, de hecho Me ha pasado hace No mucho tiempo Un mes era Que estamos remodelando Un departamento En el Golf En San Isidro Y ¿Cómo es la vida? Ya que ahora Desde que yo He contado que soy medium Hay más personas Que de la nada Me cuentan Que sienten O que soy medium Como tú Claro Y uno de los Carpinteros Con los que trabajamos En el equipo Tiene una de las arquitectas Y no sé Cómo estábamos hablando Estábamos instalando Unos muebles En este proyecto Y me dice Sí, que yo soy sensible Y que yo veo Como que a las personas Antes de que vayan a morir Y he tenido algunas experiencias Y me estaba contando esto En la obra En donde estábamos Que de hecho es un edificio No sé Pues los años 70 Y de la nada Yo le he dicho Ah, qué curioso Mira, tengo un libro Que te voy a recomendar Que yo también Y le empecé a contar Como algunas anécdotas Y de la nada Habíamos tenido un problema En la obra Con uno de los vecinos Se nos había roto Una tubería de agua Y había afectado Al vecino abajo Obviamente lo habíamos Arreglado Lo habíamos pintado Al techo Todo Pero Sentíamos Y le dije Pucha María No sabes Que cuando me pasó esto Como que sentí Unas energías Medio raras En el departamento Y me dijo Sí, yo también Alucina Como que he sentido Esto todo No sé qué Y le digo Pucha, no será De repente es el esposo De la señora Que vive abajo Y que obviamente Está viniendo acá Para asegurarse De que le dejemos Todo como corresponde El esposo Ya no estaba vivo Claro Y de la nada Le digo Pucha, debe ser el esposo Señor Si es que está acá Me da mil disculpas No queremos incomodar Ya hemos arreglado Todo lo que nos corresponde Lamentamos las molestias Y me empecé a disculpar O sea Ni siquiera Fue como alguien me lo pidió Simplemente me nació Y de la nada Estábamos como que tú y yo A un metro Agarra una de las puertas Antiguas de cocina Y pluk Se cae al piso Como diciendo Y de la nada sonó Como diciendo Si soy yo Estoy acá Y más te vale Que le arregles las cosas A mi esposa Y todos los carpinteros Se caeran así Y María me dijo Como que Sí, es el señor Bueno, todos nos vamos Muchísimas gracias Ya terminamos Dios mío Y casi que todos Querían salir corriendo Pero no te da como que miedo O ya te acostumbraste Ya me acostumbré Porque A ver O sea Eso es algo que también Me dicen mucho A veces uno tiene miedo Porque penar Es como que sientes golpes O que te hacen cosas Y casi todo el mundo Lo toma desde el miedo Pero ¿Por qué penan las almas? ¿O por qué No sé Te quieren asustar? Una puede ser netamente Por diversión Como que estoy telaza Y me entretengo Haciéndote la vida imposible Y a ver cómo Al siguiente día Tratan de descifrar Qué pasó Y nadie le da explicación Y ajaja Qué risa Porque estoy aburrido Otra es que realmente La persona quiera Mandarte un mensaje Imagínate tú Que ya te fuiste Y que quieres decirle Yo me mató Pero ponte en el lugar De la persona Que ya no está Y que no tienes Cómo comunicarte Quieres gritar Quieres decirle a tu persona Que estoy bien Y lo único que te liga Es hacer esto Entonces ya llega Un punto de desesperación Que esto puede ser Un estoy bien O tipo Quiero que sepas Que te quiero Entonces no necesariamente Un golpe O penar Es algo malo Puede ser algo bueno Puede ser algo bueno O no necesariamente La gente cuando te estoquea No hay almas que dicen Ay pero me está persiguiendo Me está fregando Y no sé qué No necesariamente Es que te quieren fregar Es que de repente Te quieren decir algo Y una vez que tú Aceptas esa línea de comunicación Ellos encuentran Otras formas De comunicarse contigo Porque tú ya te abriste A eso Hola que tal Escúchame De todas maneras 100% Hay gente que considera Que esto no es verdad Si si es normal Y es normal Porque hay gente Que es escéptica Y además es difícil de creer Si es difícil de creer Y es difícil de creer Sobre todo cuando no lo has vivido Porque incluso yo Que llevé viviéndolo Toda mi vida A mis 20 años Ni siquiera creía Que los mediums existían Y yo era una medium Entonces He pasado por esa etapa también He pasado por una etapa De negación también Entonces sé perfectamente Que depende del proceso De cada uno Y ahora ¿Cómo te das cuenta? Y creo que es una pregunta Valdía De que en verdad No estás bordeando Como que la locura Porque puede pasar Que tú dices Escucho cosas Dios mío ¿Qué me está pasando? Lo pensé Tuve una etapa Canal Y la otra persona Sin decirme Había preguntado eso Entonces era imposible Que eso no fuera verdad Como por ejemplo Yo me acuerdo muy bien Que tú tienes una historia Que me contaste No sé si a mí O a Jimena Jimena me la contó a mí Jimena Galeano Sobre que tú presentiste La muerte del tío Del papá de una mía mía Eso Sí, sí, sí Y que fue rarísimo Y todo el mundo Como que se quedó al lado Sí, o sea Más que presentirla Yo Cada uno tiene Como un ángel protector Ok Ya como por default Y por ahí se puede Como acoplar Alguien de tu familia Que haya fallecido recién O no tan recientemente Y viene y te protege Te guía todo En mi caso Yo tengo un ángel Tengo a mi bisabuelo Y tengo una maestra Que se llama Annie Besant Si a alguien le interesa Pueden leer sobre ella Que era una teóloga Budista, etc Annie Besant Annie Besant Besant, ok Y bueno Por eso me interesa el yoga Y el budismo Y todas esas cosas Y estos guías A mi me enseñan Como cada uno Puede llegar a conectar Con sus guías O tu también Y pide señales Como en tu vida Que quiero hacer Que quiero hacer Entonces Digamos Yo ya tengo esta comunicación Más fluida con ellos Y a veces cuando Siento que algo malo va a pasar Les pregunto Entonces yo llevaba casi Dos semanas Sintiendo que alguien Se iba a morir Ya Pensé que era una de mis tías Que vivía en España Que le había dado COVID Le decía a mi mamá No sé si sea ella o no Pero siento que algo Alguien cercano a mi Se va a morir Y lo sentía Me levantaba así Y no sabía qué hacer Era la Tipo Abrirle en la pandemia O sea Inmovilización total Y llevaba así Sintiéndolo 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 Y en un momento Como que Ese fin de semana Fue un sábado Yo medité Y traté de comunicarme Con mis guías Meditando Meditando Y les pregunté Siento que alguien cercano A mí se va a morir Y me dijeron Sí ¿Quién se va a morir? Y me dijeron No te podemos decir el nombre Pero quiero que pases Este mensaje Para estas personas El mensaje era Que no le quedaba Mucho tiempo Al papá de una amiga Pero yo pensé que No sé El lunes Se podía morir Alguien de mi familia Claro Pero ellos Terminaron siendo Mi familia astral Entonces La cercanía que yo sentía No era necesariamente Mi familia Terrenal de la tierra Si no le correspondía A mi familia cercana astral Que eran ellos Entonces me dijeron Como que por favor Pásale este mensaje Este Que también él era Muy cercano A uno de mis guías No le queda mucho tiempo Y tiene que dejar Todo en orden Este Para culminar Esta vida Y yo llamo Termino mi meditación Y llámame a mí Y le digo Escúchame Me ha pasado esto Y me están diciendo Que le pase este mensaje A tu papá Él para esto Es una persona Que me ha enseñado muchísimo De lo de ser medium Su esposa De hecho era medium Entonces él sabía mucho Del tema Y teníamos una Comunicación horizontal Sobre cualquier tema De espiritual O que viniera De los guías Tanto mío Como suyos Entonces Le dije Pero o sea Finalmente Era su papá Un señor de 80 años Casi Como le voy a llamar Hola que tal Te vas a morir No sé qué Cuídate Besos Y le decía Qué voy a hacer Con esta información O sea Cómo se la pasa Y me dijo Mira Todo mensaje Que venga De nuestro guía Él lo va a tomar Con el corazón abierto Así que escríbele Y le escribí Una conversación Por whatsapp Y le dije Si tenía alguna duda Que me llame Y Él Fue como si Yo no supe esto Hasta como unos días después Y esto fue un sábado Llamé a mi amiga Un sábado en la tarde Le escribí Tres horas pensando en mi cama Qué le digo Qué le digo Qué le digo Ocho de la noche Me armo de valor Me armo de valor Y él me responde A la una de la mañana Como que Gracias Andrea Estamos en contacto Muchas gracias Por pasarme el mensaje Luego yo me entero Que el domingo Y el lunes Él se dedicó a dejar Todos sus papeles en orden Sus folders militar Con todas las cosas De su pensión Propiedades Cuentas Todo lo dejó Todo en orden Le agradeció a su esposa No sé qué No sé cuántos Se empezó a despedir A sus amigos Se empezó a despedir A su familia Así O sea Él Antes de que yo Le diera el mensaje Él ya lo sabía Y el mensaje Fue una confirmación De que sí Efectivamente No le quedaba mucho tiempo Pasó el martes Yo estaba en una reunión Por Zoom No sé qué Y de la nada Me escribe el esposo Y mi amiga Cachita No sé qué Porque mis amigos Me dicen así Cachita Ha pasado lo que Dijiste que no sé qué No sé cuántos Y yo Qué cosa La pandemia se acabó Me dijo No El papá Que no sé qué De eso El otro Y yo Qué pasó La cara Y yo me quedé así Murió de un infarto Murió de un infarto Que el infarto Es como la muerte natural O sea Realmente tu corazón Deja funcionar Y a veces Las personas dicen Ay se murió de un infarto Se murió de un momento a otro Qué feo No sé qué No Realmente el infarto Es la muerte Es tu momento Que me voy Del mundo Tú naces Y te mueres Y es la forma más suave Porque no te das cuenta Es una transición pacífica Me imagino que igual En ese momento Todo el mundo Te creyó más Sí Sí, sí, sí Totalmente O sea Ellos No sé Nuestros guías Siempre nos habían dicho Cosas que pasaban Como de acá 20 años 15 años Y cosas Como nos dicen Nos aconsejan Toma tus precauciones Pero nunca había sido Tan inmediato Nunca había sido Como que Sábado, martes ¿No? Obvio Entonces este Y de hecho Justo estamos grabando En abril Que abril es su mes Importante ¿Por qué? Fue su En el que nació O se casó Y falleció El 28 de abril ¿Él? Sí Y ha sido una persona Que ahora me ha ayudado muchísimo Me ha enseñado muchísimo ¡Uy! ¡Está llegando! ¡Me estoy llamando, señor! ¡Está llegando! ¡Ven, ven, ven! ¿Al loco? Ya, a ver ¿Ok? ¿Qué es eso? ¿Ok? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Ha pasado O sea Llaman una señora Perdón Han llamado a recepción Que dicen que hay una señora Que está subiendo Con saco guinda Y es rubia Y que no se ha anunciado No quiere anunciarse Dame un segundo ¡Qué raro! Nunca pasan esas cosas ¡Andrea! ¿Qué estás haciendo? ¿A quién no he mandado? Yo no he mandado a nadie ¡Puta madre! ¿Me estás jodiendo? Me estás subiendo No, no, no A ver Graba por si acaso No, no, no No estoy jodiendo ¿Me estás jodiendo? No, no es broma No hay nadie Te juro que yo no he hecho nada A mí no me mire Yo venía sola con mi alma Me da un ataque peludo ¿Pero tú sientes cuando alguien llega? O sea, sí Pero ahorita como he estado concentrada En la conversación No he sentido absolutamente nada Porque estoy concentrada En la conversación Hace más demasiado misterioso Como he llegado Como que Una mujer de guinda Rubia Que no se quiere introducir Y que está subiendo Lo mandas Hay un montón de gente Que ve a alguien Y como que Volteas Oye, sí, tal persona No sé qué No, pero yo no vi a nadie Yo quiero solamente Captar su cara Cuando regrese No, no hay nadie ¿No hay nadie? No, les juro que no O sea, dicen los de abajo En la recepción Dicen que sí ha pasado a una señora Pero ¿La han visto en las cámaras o algo? No, pero es una señora rubia Con saco guinda Puta madre Pero no hay nadie ¿Qué es loco? ¿Qué opinas? O sea, ojalá Escúchame No sé, brother O sea, yo Nos han mandado una señal ¿Qué podría ser la señal? A ver, cuéntame No me digas Nada Todavía no ¿Se está grabando? Bueno Ya han visto lo que ha pasado Pero yo Intento Intento explicarlo Ha entrado una señora ¿Ok? Ya Que no se quería identificar Al edificio Y ha dicho un número al azar Y dijo La oficina de De content Escúchame Las conciencias no existen Lo malo es que No la encuentran en ningún piso No es broma O sea, la están buscando Y no hay No hay señora No hay señora Pero los dos de recepción La han visto Entonces lo raro es que De repente sí Ahora voy a preguntar Si en las cámaras salen ¿No? Ay, Dios mío Ya, ya Sigamos, sigamos, sigamos Bueno No puedo creer lo que acaba de pasar Loquísimo Ojalá que sí Si toquen el timbre Y como que Alguien diga Hola, me equivoqué Perdón Y yo Mañana Pero bueno Bueno, como yo lo tomo Es que este mes Es el mes del papá de mi amiga Que me ayuda bastante Y ha querido decir Sí, estoy acá Y ha mandado a alguien A decirnos sí A una señora rubia Con este Con saco linda No sé Me voy a averiguar Y si cuando colguemos al video Tengo información al respecto Por favor Lo pondremos Esto es muy extraño Pero bueno La cosa es que Bienvenido a mi mundo Bienvenido a mi mundo amigo Escúchame Estas son cosas que me pasan Por lo menos una vez a la semana Y esto es chamba detective O sea, hay que ver Hay que saber Hay que ver el contexto El momento que estamos hablando O sea ¿Sabes qué es lo loco? Que yo En toda mi vida He tenido siempre Esta sensibilidad Pero Siempre le he encontrado Una explicación Lógica Para no asustarme Y no asustar A las personas A las personas Y a mi me encanta Todo lo que es terror Por eso dije Voy a hacer un segmento En el confesionario Que sea también De temas paranormales O temas interesantes De ese estilo ¿Te gusta ver películas de terror? Me gusta muchísimo Y yo quiero dedicarme Algún día Uno de mis sueños Es hacer una película de terror Qué nerviosos en verdad Me encantaría hacer una película O un documental de terror Varios A mi me da pánico Ver películas de terror Porque todas las películas de terror Son Como que ¿Has visto Marvel? Loki Sí Ya Son como estas líneas paralelas De ramificaciones De cosas que me podrían pasar a mí Ya Para mí Las películas de terror No son ficción Son reales Oh la mierda Claro Entonces Ver una película de terror Es como Sugestionarme una idea Que realmente me podría pasar Porque si te das cuenta Casi todas están basadas En historias reales Le meten sus exageraciones Y sus cositas Pero todas parten De una historia real Una casa Por ejemplo La bruja de Blair Es una historia Va a ser una vida real Este Claro Hay un montón de historias Yo tengo miedo Cuando dice Basado en historias reales Ahí me da falta la película Ahí recién Y eso realmente es algo Que me podría pasar a mí Oye Y dicen Que a veces Uno se confunde Entre un espíritu Y alguien de otra dimensión No sé si has escuchado Esta teoría Es como que Se dice De que Lo más probable Es que los espíritus Sean seres De otra dimensión Y que a veces Las dimensiones Se entrecruzan Hacen como que Un corte de circuito Y tú ves a alguien Y esa persona Te ve a ti también Y tú en tu mundo Y dices ¡Ah, un fantasma! Y ella en su mundo Y dices ¡Ah, un fantasma! Sería un chiste Claro Es como la Matrix Algo así Una cosa así No tenemos cómo saberlo Pero Lo que pasa es que Los planos del otro lado No funcionan En base al tiempo Ok El tiempo no existe Como existe para nosotros Acá que es una unidad Medía Y presente, pasado, futuro Imagínate que tienes Este cordón Y para nosotros Acá está el pasado Acá está el presente Acá está el futuro Ok Y esto es como un ciclo Como que da la vuelta Pero ellos tienen Todo esto en horizontal Y pueden acceder A todos los tiempos Sin restricción alguna Claro Entonces Si eso funciona ya así Imagínate Cómo podría funcionar Todo lo demás Las reglas son totalmente distintas Entonces Todo es posible Exacto No tenemos como una verdad Todo esto es así O esto es asá Solamente podemos hablar de eso En nuestro plano Pero los otros Que son como siete planos más No tenemos como Conocer esas reglas De funcionamiento Ahora ¿Tú sueles ver Personas Que no están O sea Que uno no puede ver? Sí Pero las veo como Gasparín Como transparencia ¿No? Como suavecitos No lo ves haciendo su vida ¿No? Tomando un café No, sí A veces me pasa que sí Por ejemplo En julio del año pasado Me fui a Xapampa Ya Y ya también a veces Mis amigos Por Chacota Me dicen Vamos a visitar el cementerio Y yo como que No voy a ir a un cementerio No hay forma Que vaya a un cementerio Yo los espero acá Mañana Si ustedes quieren Hagan el tour Porque hay un montón de No sé Porque hay tours Para hacer el cementerio Pero bueno Entonces yo me quedé esperando Como en una placita Así Obviamente era 28 de julio Estaba cerrado No iba a entrar Claro Y mientras yo me quedé acá Había como una placita cuadrada Con un sol y sombra Y unas plantitas Y a mi costado Habían por lo menos Unas 40 puntas Chileando ahí Leyendo su periódico Tomando su café Man, ya es como que Haciendo nada por la vida Y yo estaba sentada ahí Y todos como que Hay que entrar al cementerio No sé qué Y yo Salen No, que está cerrado Que es feria Y yo Pero ¿para qué quieren entrar? Si todos están sentados acá Y todos ¡No! ¡No! Sí, estaban todos Habían por lo menos Unas 40 personas Chileando entre Abuelitas, niños Adultos Parejas de esposos Y ellos saben que tú eres Una en medio Como que te dicen ¡Ay, Andrea! ¡Ay, me habló de ti! O sea, cuando Intercambias miradas Es como cuando tú Conoces a alguien en la calle Ya Intercambias miradas Y es como Ah, yo lo conozco Ya, es un feeling similar Pero yo digo Estoy de vacaciones Así que no me molesten O sea, sí te dicen como que Sí, es como Mmm, ¿podría esto? Y antes de que vengan a acercarse Me paro y me voy Y mandas Ala, ¿y cómo hablan? O sea Igualito que tú y yo Igualito Y saben que están en otro Sí, sí, totalmente Lo saben porque están acostumbrados A que la gente no los vea O sea, es como Ah, ya Ya estoy acostumbrado a ser invisible Man, ya que tú me veas Es como Nunca te ha tocado anunciar Oye, por si acaso estás muerto No, no No, no Porque hay también otras almas Que se encargan de recoplar a esas personas Que no la tienen clara Claro Ahora Tú me has contado De que no trabajas en esto No No lucras con esto Pero sí te interesa contar tu historia Y contar historias Porque crees que es importante Sí, o sea Creo que estamos entrando a una etapa En la que muchas cosas en el mundo Tienen que cambiar para bien Y tenemos que como realmente Conectar con nuestra conciencia Como individual Y como colectiva O sea, como grupo de seres humanos Viviendo en un planeta Y creo que vienen muchas Cosas buenas para el mundo Pero también muchas personas Que antes no sabían Que tenían dones No sabían que eran sensibles O no sabían que eran medium O no sabían todas las cosas que hay Porque para empezar Hay como cinco tipos de mediums Hay videntes Hay gente que tiene poderes Para sanar con las manos Hay un montón de cosas que pueden hacer ¿Y tú qué eres? Yo soy medium Medium Vidente parlante Medium Vidente parlante Ah, intuitiva Soy cuatro tipos Sí, verdad Sí ¿Y hay cinco tipos? Hay cinco, sí O sea, hay el medium escribiente Que es el que entra en trance Hay una película de Chico Javier En YouTube Que la pueden ver Que es como que entra en trance Escribe Y pasa cartas a sus seres queridos ¿Como poseído? Sí Sí, pero bonito ya Claro Luego Luego está el medium parlante Que ese es uno de los que soy yo Que entro en trance Y uso mis cuerdas vocales Para pasar mensajes De otras personas Ya Hay casos de mediums Que hablan en otros idiomas O con otros acentos Yo también a veces hablo Con otros acentos Pero no otros idiomas Hay otros idiomas Todavía no llego Me imagino que eso es algo más complejo No, si un día te escucho hablando Puta En esperanto En esperanto Yo me mato Digo no Este Vidente es que tienes la capacidad No solamente de ver el futuro Sino de ver más allá de lo tangible Por eso yo puedo ver a las almas Ser vidente no necesariamente es Ah, tengo mi bola Y veo el futuro Es ver más allá de lo terrenal Y tampoco es que Tú ves a una persona y dices Ah, acostado está tu tío O sea No Tampoco es así Tampoco es así Tampoco es así Porque el tío Para empezar Del otro lado Tienes que haber venido Y pedir Y haber hecho una serie de cosas Para poder venir a pasar un mensaje No siempre se da El espacio No siempre se da Porque ellos tienen Pasan por un proceso como nosotros Es como que tú quieras juntarte Mañana con el papa El papa no va a poder Tiene cosas que hacer Tiene un itinerario Tiene una vida Es igual allá ¿Entiendes? Como uy, estoy ocupado Ahorita no puedo No, ahorita no puedo Entonces es algo así A veces uno quiere la comunicación así Hay un montón de gente que me escribe Quiero hablar con mi abuelita Quiero hablar con no sé qué Y es como Les explico De la mejor manera posible Que ellos están pasando Por un proceso allá Y que ellos vendrán Cuando estén listos Para hacerlo Bueno, te ocurre mucho Lo que te pasa Por ejemplo A los comediantes Cuando tú dices Soy comediante A ver Un chiste O soy actor A ver A ver Actúa Y es como No mañas Como a ver Mira un fantasma Claro A ver Que venga No mañas Y por ejemplo Acá has sentido algo En la oficina No Porque bueno La primera vez que vine Fue para grabar lo de Jime Y ahora acá Y en verdad Como el edificio es medio nuevo Cuando tú remodelas Remodelas energía también Ah ok Entonces es como Que en verdad acá De hecho en Miraflores Hay como varias zonas Donde sí Es como Sobre todo casas antiguas Ok Este Siempre también Las almas Suelen ir Donde los lugares Que están guardados Que no tienen mucha ventilación Que no tienen mucha iluminación Porque la energía No se No se renueva Ah ok Para las armas Es mucho más fácil Como que quedarte ahí No sé Porque nadie te va a molestar Nadie te va a sacar Y eso hace que el ambiente Porque nunca se entra A un depósito Y es como Ay Sientes todo pesado Así como que estás así Es por eso Y también van duendes O otras cosas que pasan O sea tú crees En todo el espectro O sea duendes Fantasmas Porque los he visto Más que los creas Hola ¿Has visto duendes? Sí Sí Cuando me amanecí En arquitectura En mi casa En el último piso Teníamos un cuartito Que era un depósito Con los años le dije Papá Eso no puede seguir Siendo depósito Porque todo se mete ahí Así que hay que limpiarlo Hay que ordenarlo Yo también soy un poco La que impulsa eso en mi casa Porque ya soy un poco Hasta magnética El desorden O sea como que siento Que se acumulan las cosas Ya no sé Y cuando está todo guardado Había una caja de maletas Nadie había abierto el cuarto Creo que en tres años Salían unos duendes Que literal eran como Chiquititos Arrugaditos Como los umpalumpas Igualito en umpalumpa Pero vestidos de verdes Acitos chiquitos Y se llevaban como que No sé Mis maquetas también Era un desastre Tenía cartones Tirados por todos lados Y me jugaban Me escondían la cuchilla Me escondían la silicona La pregunta Bueno Porque los fantasmas Entre comillas Son transparentes O se pueden ocultar Pero los duendes Que son seres Eso sí son como Los veo más como nosotros Como que más duritos ¿Y desaparecen? Sí, sí Desaparecen O sea Volteas, miras Y ya no hay Bueno Mi abuela Que es la más sensible De todos en mi familia Ella Cada vez que Que puede Cuentos de sus historias De duendes Anda No a todos Porque le da miedo Obvio Pero lo que le ha pasado Es por ejemplo Cuando era chiquita Ella fue un día A la cocina Cuando era muy pequeña Ya Fue a la cocina Y vio a alguien Chiquitito En una esquina Ya Que comenzó a crecer Y dice que ella Lo vio Y que tenía como Un sombrero Tipo de charro Sí, sí, sí Y comenzó a crecer Y dice que su abuela Llegó Porque ella gritó Mi abuela Como que gritó Y su abuela La abuela Mi visa Tata la abuela Creo Una cosa así Claro Llegó Y también lo vio Comenzaron a rezar Insultaron Porque dicen Que tiene que insultarlo Y se la llevó Llamaron a un cura Y el cura Fue a la casa Esa misma noche Y tuvieron que Vendecir toda la casa En el campo también En el campo penan muchísimo Y también se atornillan mucho Las entidades ahí Porque Sobre todo Cuando hay mucho bosque Cuando hay muchos árboles O muchas rocas Pero no roquitas Piedritas Sino rocones Tipo de cuatro metros Porque Como nadie se mete A limpiar ahí Y la energía Y todo esto oscuro Y todo está cargado En el campo Yo también una vez Tuve una muy mala experiencia Y de ahí no quiero Volver al campo En verdad A diferencia de la playa El mar se renueva Constantemente Sale Viene Limpia El agua Es algo que Limpia muchísimo Y el viento Son como los dos elementos Más puros La tierra es un elemento Que te da mucha estabilidad Pero que si la usas Para mal También Es un espacio Donde tú puedes crecer Con maldad Es como la tierra Donde te asientas Para bien o para mal Entonces Espacios Como que muy oscuros Que no renuevan la energía Que no tienen mucha ventilación Que no tienen mucha luz Son espacios adecuados Así como para el bien Para el mal ¿Y qué te pasa en el campo? Ah ya bueno Me fui A A la casa De mi tío Y Bueno En mi familia También hay algunas personas Sensibles En uno de los casos Mi primo Y me empezó a contar Que él había tenido Una mala experiencia Una vez en un retiro Como que empezó a leer Un libro Que no era el adecuado Era un libro De exorcismos Sí Ya La curiosidad Mato al rato Y me empezó a contar Toda esta historia Y mientras él me contaba Esta historia Yo sentía que como que Una presión en el pecho Y como que todo el ambiente Se iba cargando Y se iba cargando Y se iba cargando Y eso que ya Casi que no ves ni la luz Del foco Así Y estaba como que Y escuchaba una voz En mi cabeza Que me decían Sal 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 Como que sal Deja de hablar de esto Sal 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 Que eran mis guías Que me estaban Pero casi que gritando Y ordenando Y yo estaba tratando Como Y en gravedad cero Cuando te subes A una montaña rusa Y como que no puedes Mover tu cuerpo Algo así No sé cómo rompí Le dije No puedo ir Alanto Me tengo que ir Y literal paré A todos A mi hermano A mi mamá A todos Y nos fuimos Y imagínate Carretera central De noche Con todo el tráfico La gente Sí Me fui de verdad No pude más No pude O sea No pude más Y toda esa semana Era como si A veces también Uno por tocarte más Que no alimentan Tu vibración O tu frecuencia Tú bajas tu energía Y logran compatibilizar Contigo entidades De más bajas vibraciones ¿Que son malas? Sí Influyen para No es que sean malas Sino es que logran Influir en ti Para que hagas el mal ¿Ya? Y esa semana Estuve como bien Cruda Con mi familia Como que con mi mamá Como que tenía muchas ganas De pelearme Estaba rara O sea Tanto así Que un día Aldo Me enamoraba Me dijo Tipo Hay algo Que te está pasando Tú no eres así Obviamente no le dije ¿No? No estoy así La cabeza Claro Volteando Como el exocismo De Billy Rob No Entonces fui Y con la mamá Bueno la esposa De el papá De mi amiga Le dije Algo se me ha pegado Como que necesito Limpiarme Y ella me hizo Una serie de limpiezas Con incienso Con velas Rezamos Todo no sé qué Y en un momento En el cuarto Fum Se abrió la ventana Y fum Salió como que un viento Así fuerte Y denso Y después Todo fue como armonía Entonces Desde ahí Yo aprendí Que me tengo que cuidar muchísimo Y que no Ni siquiera puedo hablar temas Que no me sumen No necesariamente a mí Sino a mi vibración Porque yo soy como una antena Imagínate Yo estoy en el canal 4 Y no me puedo dejar El canal 9 Tengo que estar de 4 Para el 0 Entonces no puedo hacer nada Que me llegue Alimentación O temas O actos O en general También es un tema Que yo me tengo que cuidar bastante Porque soy un canal Y tengo que tener siempre Mi antena bien afinada Claro Porque puede ser un daño Para mí después O sea Jamás Jugarías la ouija Nunca en la vida Nunca lo he jugado Y no aconsejas tampoco Y no lo hago Porque es buscarle Tres pies al gato O sea Si tú tienes que recibir un mensaje O quieres saber Qué hacer con tu vida Hay un millón de formas Hacerlo Las personas vendrán en sueños Te pasarán una señal Y todos los días Se comunicarán contigo Yo tengo Yo tengo dos cosas Que contarte Número uno Que varias personas A lo largo de mi vida Me han dicho algo Que a mí me lo queda siempre Porque cada vez que Conozco a alguien así Me dice eso A ver Me dicen que yo tengo estrella Que no sé qué es eso Oh wow ¿Tú sabes eso? No, no veo ninguna estrella Tampoco ¿Tampoco? No O sea, no tengo estrella No sé, amigo Nunca he escuchado Ah, ya Yo pensé No, están mentidos Ah, ya Porque la gente Que me ha dicho eso La gente que me ha dicho eso Es gente que también es sensible Ya Y me han dicho Tú tienes estrella Y tienes a una señora Que te cuida De pelo corto De pelo negro No sé si es real No sé si es verdad No tengo nada más Ni mi idea Pero es lo que me han dicho a mí Claro En un momento de mi vida Es verdad Yo solamente O sea, de tu estrella No sé Nunca lo he escuchado Ya Pero de tus guías Sí siento que tienes dos Uno tiene energía femenina Y el otro tiene una energía Más masculina Neutral Que podría ser un ángel Pero tendrías que averiguar Quién es esa mujer Porque parece que es alguien De tu familia Sí, puede ser Alguien O sea, no reciente Sino como de tu generación Pasada Ponte mi caso Es mi bisabuelo Por parte de papá Que yo ni siquiera lo he conocido Mira Cuando murió mi tía Murió Al frente mío Porque murió este O sea, estaba con una enfermedad Y agonizó Al frente de mí Ya ¿Cuántos años tenías? Yo tenía este 19 18 Por ahí Ah, pucha Estabas bien joven Bien joven Murió Ya Estaba su sobrina Ya Y mi mamá O sea, primas hermanas Y yo El hijo de mi mamá ¿No? Obviamente Y me acuerdo que murió Y antes que muera Me dijo Te amo Y murió Y cuando estaba muriendo Dijo Díganle A los que están en la puerta Que aún no Díganle a los doctores Que están ahí Que no Y mi mamá Y mi tía y yo Nos miramos Y no había nadie Y dijimos ¿Qué mierda fue? Porque volteamos Y no había nadie Y decían como que Aún no Aún no Y comenzó a decir Mamá todavía no Mamá todavía no Mamá todavía no Mamá O sea, mi tía de 70 años Decía mamá todavía no Bro, su mamá no estaba ahí ¿No? Lo que pasa es que cuando Es muy extraño Lo que pasa es que cuando tú te vas Vienen muchas personas A recibirte De hecho yo Es la primera Bueno, hace poco Que falleció el abuelito De mi enamorado Falleció en octubre El año pasado Es la primera muerte Que he vivido De manera consciente Siendo medium Y fue algo bien bonito Porque es muy cierto Mucha gente dice Mamá, mi hermano Y todos los hermanos Ya se fueron hace No sé 40, 20 años Es como A ver Cuando tú naces Cuando uno de tus amigos Tiene un hijo Van todos A recibir al nuevo bebé O sea, ahorita no En pandemia, ¿no? Pero antes Ay, qué lindo Lo felicitas Le llevas regalos No sé qué Cuando tú mueres Todas las personas Que pueden venir A recibirte Lo hacen Es como Estamos Para él Están como volviendo A nacer Lo estamos recibiendo Ahora donde estamos Todos acá Estamos visitándote Estamos viniendo A acompañarte En este proceso Que va a ser duro Que puedes tener miedo Que no sabes A dónde vienes Y nosotros estamos aquí Para acompañarte Entonces Esta vez ¿Qué pasó? De hecho Él llevó como que Toda una semana En la que ya simplemente Se fue apagando Como una velita Claro Igual mi tía Sí Y de hecho Él ya O sea Yo Por ejemplo Fuimos un miércoles Y yo ya veía Como que O sea Veía todos los primos Todos los tíos Sus hijos Todos Estábamos acá Y nosotros Fue un millón gigante Y así también veía Iban llegando Iban llegando las almas Eran dos Luego eran cuatro Luego eran cinco Conforme llegamos los días Y eran más A la miércoles ¿Y tú los veías? Yo los veía Y lo más loco Es que el abuelo de Aldo También los veía Y me señalaba Sí, dile a tal persona Que acá Que todavía no Dile a ellos Que todavía me esperen Como que Y logramos tener Una conversación Los dos a solas Y yo veía A todas las personas Que venían a recibirlo Y le preguntaba ¿Cómo nos ves? Y él me decía Nos veo O sea Toda su familia Estábamos en su cuarto Estábamos en la cama En los banquitos Y él nos veía Que estábamos Él había sido marino mercante Nos veía en barquitos En el mar En el atardecer O sea Él ya no veía el cuarto Sino él ya estaba Como empezando a ver Lo que para el ser Y el paraíso Claro ¿No? Como tu cielo Tu descanso Y nos veía A todos sus nietos Pero todos en barquitos Como que esperando Nadando con el sol El mar No sé qué Y él Como que ya a veces Uno piensa Que la persona En su último momento Habla incoherencias Pero no habla incoherencias Sino está hablando Las cosas que están viendo Que ya nosotros No tenemos esa capacidad De ver Porque el alma Ya se está despegando Al cuerpo Y recuperas Todas estas visiones Que tienes O sea Recuperas La capacidad de ver De manera genuina Y me acuerdo muy bien Que después de mucho tiempo Cuando yo entré En una etapa de depresión Porque yo a los 20 Tuve una depresión horrible Me acuerdo que un día Le dije a mi tía O sea No le dije Porque nunca se me han presentado En mi vida Pero dije Dame una señal De algo Bueno de mi vida Y en mis sueños Me mostró dos cartas El 25 de corazones Que no existe Y el 12 de corazones Y me la mostró ¿Y ya estaba en tu sueño? En mi sueño Como una maga Me sacó las cartas Me las dio A los 20 años Y nunca en mi puta vida O sea Y hasta el día de hoy No sé qué significa De repente No tiene significado O de repente sí Pero siempre Me ha quedado Como que en la cabeza Es muy probable Que tenga que ver Con la nueva etapa Que estás empezando Ahora que te vas a casar Y algo me dice Que en algún momento De esta etapa Vas a ver ese símbolo El 25 y el 2 Sí En no sé en qué Tú nos dirás Cuando lo veas Espero que me llames Y grabemos esa parte A mis hijos Le pongo 25 Y yo le pongo 2 Sí, no sé ¿Tú crees? Pucha, yo no sé Hasta ahora estoy esperando Eso Que se me presente eso O que encuentre Y obviamente también Me echo ideas Claro, claro, claro Me pasa que digo 25, 25 Hoy día es 25 De febrero Dios mío ¿Qué va a pasar? Claro, ¿qué va a pasar 25 de febrero? Claro, una cosa así Como que me bloqueo Bueno, escúchame La gente Yo siempre le digo A la gente que me mande Confesiones De todo tipo Pero esta vez Como es un tema en particular Le he pedido a la gente Que me mande confesiones Acerca de temas Paranormales Vamos con una cortita Ya, a ver Confesiones Vamos con la primera Cuando tenía 10 años Vi como algo Entre paréntesis Un duende posiblemente Se llevaba a mi primita De dos años flotando ¿Qué? Pero ella no pudo Atravesar la pared Me puedo morir Porque se quería Arroptar a la niña Pero eso sucede Dicen que los duendes O sea, a ver Los niños cuando recién nacen Y son chiquitos Tienen como que La energía mucho más flexible Que nosotros los adultos Somos un poco más rígidos Ok Entonces es una energía Muy maleable Por eso los niños También ven como que A los duendes Este O ven como que almas O ven Ah, mi hermanito Ya va a venir Mi hermanito Estoy jugando con mi hermanito Y es hijo único Los niños ahora Tienen ese tipo de cosas Entonces Los duendes O las entidades A veces aprovechan Esa flexibilidad De energía Para más que llevárselos Jugar O sea Es como que Imagínate El duende está ahí No sé Pese hace cuántos milenios No tengo idea Cuánto tiempo viven o no Y debe estar telaza Pues el pobre duendecito Entonces dirá Vamos a ponerlos creativos Pues no No sé Y si va a un niño Pero La capacidad Más de que el duende Este tratando de robarse A la bebita Es que él ha visto eso Claro Él ha tenido la capacidad De verlo Porque realmente Cuando somos chicos Nuestra alma es más pura Y nuestro tercer ojo Que está acá Es más abierto Yo nunca he visto Un duende La verdad Pero creo que Es el O sea De todos los seres Que puede haber Como que así Tipo paranormales Es en el que Menos podría creer Pero nunca Nunca has perdido Tus llaves Y la nada Aparece después Y tipo Tú ya habías buscado Y estaba ahí Sí Pero yo creo Que soy un imbécil Yo pensé A mí un poco más De crédito Pues Un poco menos Macheteate Pero escúchame Pero o sea Como el día Que perdí mis llaves No lo he encontrado Hoy ha pasado de todo Mira Si pierdes tus cosas Tres veces Por favor Devuélvanme mis llaves Por favor Devuélvanme mis llaves Por favor Devuélvanme mis llaves Va a pasar menos De una hora Y van a aparecer En un sitio Donde tú ya habías buscado Tip Tip Gente Hágalo Así me funciona siempre Así me devuelven mis cosas Tip de Medium Bueno Vamos con otra historia Uy esta es un poquito Más larga Vamos Hola Tala Yo trabajaba de Terramosa En una empresa Interprovincial En la cual Siempre se escuchaban Rumores De que en el bus Se aparecía una niña Llamada Sofía Con nombre y toda Bueno Entre paréntesis A varias Terramosas Se desapareció Dicen Y alguno que otro fantasma Ya sea cuando el bus Estaba en movimiento O estacionado Normalmente Fueron pasajeros Que murieron en accidentes En fin Un día me tocó viajar En el día Desde Lima a Trujillo Yo iba con una compañera Así que ella se ocupó De repartir el desayuno Hacíamos hincapié En no ir al baño Mientras se reparten Los alimentos Entonces Yo tenía libertad Para hacer uso del baño Ya Fue entonces Que bajé a abrir la puerta Y vi que alguien Me jaló la puerta Hacia adentro Entre paréntesis Pasajeros Que solvían De poner el seguro Me imagino que es normal ¿No? Sí Estuve cerca de 10 minutos Esperando Que saliera Y no salía Y a pesar de que Le toqué la puerta Varias veces No salió Al rato Me pareció súper raro Y abrí la puerta Y no había Absolutamente Nadie Me quedé fría Y asustada Se lo conté al conductor Y empezó a reírse Diciéndome Estás loca ¿Ah, sí? Le dijo Sí Acá en este bus Penan Tranquilo Como acá Domino mi tema Acá Bacán Gran conductor Mencionar también Que íbamos Con solo la mitad De la capacidad Del bus Importante para lo que viene Más tarde Cuando estábamos Por la mitad del camino Empezó a sonar El timbre Que es cuando Un pasajero Necesita algo Subí Y el botón Estaba aplastado En un asiento Donde no había Absolutamente Nadie Y lo pone En mayúsculas Desde ese día Empecé a creerles A las chicas Y los pilotos Cuando decían Que siempre hay almas Penando por ahí Saludos Tala Me muero O sea Ahí lo que uno Tiene que hacer también Es si puedes O si crees Rezar por el alma Renuncia Chao Me voy Me largo No quiero saber Nada de este bus No En verdad Hay que mandarle Buenas vibras A esas almas Porque Cuando tú mueres Por accidente A ver Para empezar ya Si un día Llega tu momento Y se te abre la luz Anda la luz No importa Lo que dejes atrás No importa Tu vida Tu perro Tu familia Tu casa Anda la luz Porque hay muchas personas Que dicen No Estoy dejando todo Que me pasó No entiendo Entras en una confusión Y si la luz se cierra Pucha Hasta que se vuelve a abrir No sé que tendría que pasar Que loco Entonces te quedas como En el medio Entre como que aquí y allá Y además Cuando mueres por accidente También como es una muerte Muy abrupta En la que ni siquiera te enteras Hay mucho sufrimiento físico Hay como muchas cosas Que tú dejas inconclusas A veces también te quedas Como que en el limbo Y te quedas como vagando acá Entonces tu forma De pedir ayuda Muchas veces Como te digo No es que a veces Te quieran asustar Si no es que la chica De alguna manera Podría estarle pidiendo ayuda A esa chica Como Oye estoy acá Estoy tocando el botón Y hay almas Que les hace fácil Jugar con las chapas Jugar con la tecnología Prender o apagar luces Como que la tecnología Por eso es que No sé Si alguna vez Escuchaban cosas paranormales En los sonidos En las grabaciones En las luces Es típico que te prenden Tapada la luz Te suben el volumen De la radio O te ponen una estación De la radio Esas cosas son como Las más fáciles para ellos Para tratar de comunicarse Y decir algo ¿Porque son energía? Me imagino Sí, porque son frecuencias Más compatibles Con las de ellos Ok Que como no sé Para mover una mesa Necesitas demasiada energía Y como que No sé Mucha masa ¿No? Claro Pero alterar Ponte un sonido No necesita mucha masa Para ello Solamente tienes que como Sincronizar tu frecuencia Y poder manipularla Claro Y en esos casos ¿Cómo haces que el alma Se vaya? Como que ¿Cómo le despides? Primero ¿Cómo le ayudas? O sea Mandarle mucha ayuda Y también de la familia ¿No? Porque a veces Uno Yo a veces Trato de ayudar a personas Como que sigan Pero Los que más los conocen Son los que tienen como Ese Ese ¿Cómo decirlo? Esa facilidad Para ayudar a la persona Porque ellos pueden saber Imagínate una persona En tu familia que se fue Tú puedes saber Con qué cosas tenía pendiente Con quién se había peleado Qué le faltó hacer Qué cosas faltan sanar Acá en su familia también Entonces de ahí Uno puede Como que con información Por eso digo Es una chamba casi detective Tienes que investigar mucho El contexto en el que se fue Qué hacía con las personas A su alrededor Cómo estaba con su familia Si tenía alguna pareja Si tenía hijos Y como tratar de saldar Todo eso Y todos juntos Hacer fuerza común Y mandarle la buena energía Investiga Quién murió ahí Sí Para que veas Quién puede ser Puede ser Cuándo fue Si fue de día Si fue de noche Si estaba acompañada Si estaba sola Ah, todo es importante Sí, sí Porque a veces también Cuando se van solos Es como más trágico O si dejó a alguien acá Y está buscando a la persona Y por eso todavía no se va O sea, ¿me entiendes? Hay muchísimas cosas Que podrían pasar Qué loco Qué loco Qué miedo también Porque, o sea No es normal Que te agarren la puerta O que te la empujen No, eso ya también Denota como que Un poco desesperación De su parte, ¿no? Y sí da miedo Pero no necesariamente Todas esas acciones Te deben de asustar Porque probablemente La persona está tratando De comunicarse Ahora, ¿todos los días Te pasa algo o no? Depende por épocas Por ejemplo En la época de la pandemia Que estábamos como mucho más chill Y no había Por lo menos yo tenía Tanto trabajo Este, sí O sea Era cuestión de tres veces A la semana ¿Me entiendes? Pero ahora también Que estoy un poco más ocupada Y que estoy concentrada En contar mi historia Como que también Le he bajado un poco Al ritmo Porque quiero concentrarme En estar presente Para contar Y no hay ninguna Almita que ha venido Hoy Hoy día no No puedes contar mi historia Porque justo estoy interesada Como que Ahora que cuentas cosas Como que nadie se ha presentado A decirte hoy Ahorita no Bueno, la señora Que acaba de entrar Bueno, la señora Que acaba de venir Ya luego les contaremos La historia de esa señora Seguro había querido venir Y como que contar Hola, ¿qué tal? Claro, obvio Me parece lo caso Que los porteros La hayan visto O sea, voy a preguntar Porque de repente me dijeron No, ya salió ya O sea, fácil Fue alguien No creo ¿Tú crees que ya se quedó? No, o sea Yo simplemente creo Que ha venido Para decir Sí, esto que están hablando Es totalmente cierto Y estas cosas pasan ¿Sabes que nunca más Vendré solo acá, no? O sea, me queda clarísimo Que yo no puedo pensar En este lugar solo O sea, yo no tengo Tanto miedo Pero sí respeto O sea, sí es como que Me pasa eso De que, pucha O sea, no soy 100% Como que sí existen Los fantasmas Pero sí A un 85% Un 90% Ya, es que a ver Uno a veces le teme A lo que no conoce Pero una vez que tú Ya lo conoces Y que entiendes Que no viene Algo malo Como que ya Todo va pasando Y también te digo Es súper importante Cuidar tu frecuencia ¿No? O sea, mientras tú No, no sé Pues no seas un delincuente Ahí en la calle Que anda robando Y que soñó drogándose Y matando gente Obviamente ahí Te van a buscar Entidades negativas Pero si tú estás tratando De hacer las cosas bien Estás tratando De ayudar a los demás Como que Lo positivo trae más positivo Claro, tienes mucha razón Entonces Uno también tiene que confiar Que si estás haciendo Las cosas bien En tu caso No van a venir A molestarte O a buscarte Para hacerte mal Sino probablemente Son cosas que Pueden dar un poco de miedo Porque no lo conoces Pero eventualmente Como que pueden ir Siendo para bien ¿No? Yo Tengo una pregunta El papá de mi enamorada Falleció Y la mamá Ha regalado Unas camisas Que él usaba Porque no quiere botarlas Ya Y yo tengo una Tengo dos ¿Eso es bueno o es malo? No, sí es bueno O sea Ellos al final No sé Señora Gracias Está por acá Una de las camisas O sea Las cosas materiales Para las personas O sea Las almas que se van No significan mucho Pero Tú desde acá Como que le rindes Un tributo Al tenerla Es como Como que Tómalo así No, cada vez que te la pongas Te dedico este buen día Que voy a tener en tu camisa Para ti Y le mandas esa buena energía Yo juraba que como que Podría ser algo negativo No, no, para nada Mejor no la uso No hay nada Como te digo No hay reglas O sea Todo depende de la actitud de uno Y la buena intención Con la que lo haga Perfecto Vamos con otra historia más De confesiones Tala Cuando mi abuelito murió de COVID La semana en que falleció Me quedaba hasta tarde Haciendo mi tesis A eso de la medianoche Escuché a mi abuelo decir Fiore Me había olvidado Que ya no estaba con nosotros Y le respondí Y mi perro Que siempre se quedaba conmigo Empezó a mover la cola Para esto Mi abuelita se mudó Mi abuelita Ah, aguanta Abuelito dijo No, está bien Para esto Mi abuelita se mudó Por un tiempo a mi casa Y compartimos mi habitación El cuarto cerca A las escaleras Y el jardín trasero Ella escuchó Y gritando Me dice Fiorella No respondas El abuelo lindo está muerto Dijo la abuelita Y desde ahí Todas las noches Que me tocaba madrugar Mi familia se turnaba Para acompañarme En la sala O sea La abuelita sintió Que el abuelo Lo estaba llamando Y le dijo No respondas Sí Qué loco Pero por qué no respondas Porque O sea Hay muchas cosas Primero la abuelita Se puede haber asustado Pensando que no era el abuelo Sino pensando Que era cualquier otra entidad Que la estaba llamando Y que le podían hacer daño O qué sé yo Pero es parte También como te digo El miedo a lo desconocido Pero También depende uno Lo que sienta O sea Si en el caso La chica sintió Que era su abuelo O sea No pasa nada ¿Tú crees que esa alarma También sea una señal Ahora es la obra No la construcción Ahí taca taca Claro Ahora sale No hay ningún camión Hace rato Hasta que suena la alarma Verdad O sea Tú me dices en verdad Que ella como que Tuvo miedo De que le responda a un ente Exacto Tuvo miedo Que le responda a un ente Y quiso proteger a su nieta Como diciéndole Oye tu abuelo está muerto No respondas Como que a veces Te llaman por teléfono Y puede ser cualquier cosa Que te quieran robar O qué sé yo Claro Qué loco Qué loco Que los abuelos También se presenten así Y qué loco Porque dice que su perro También lo sintió Y yo entiendo Que los perros Son mucho más sensibles Cuando Yo tengo una perrita Vigel en mi casa Que es mi cuarta guardiana Física Y cada vez que se me presenta Alguien en la casa Aria es la primera Que los ve Los ve Se para Los mira Como que los huele Como que les hace así Y luego vienen Y yo he hablado Con esas personas Y cuando se van Como que Aria va Tiki 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 Como que los mira de nuevo Y como que se van Pero ni siquiera les ladra ¿En tu casa ya es normal Que tú presientas O sientas estas cosas? Sí, sí Ya es normal O sea ya Como mis papás También ya están acostumbrados ¿No? Pero como que full Como que si te sientas un día En tu casa Y dices Ah, acá hay un señor Ah, no, no le digo tampoco O sea, no ando como que Ah, sí, acá hay como cinco personas O sea, no, maña Me siento Hago mi vida normal Y ella también es parte de mí ¿No? Que no todos están como En el ánimo suficiente Todo el día Todos los días Para Ay, sí, que tal cosa vi O ay, que tal persona está acá Es como que ella también Es algo mío ¿No? Qué loco Qué loco Vamos con otra confesión más La última de todas Hay un montón de historias Y yo quiero Este, ofrecerte De que Bueno, invitarte A que vengas otra vez Imagínate que viene La señora de Guinda Y se presenta Hola, soy la señora de Guinda Guinda Estuve perdida dos meses Te estaba buscando, Andrea Vamos con otra confesión A ver, contexto Lima, Cieneguilla Un día Domingo de bicicleta Salimos temprano Espérate, espérate Déjenme ponerme avión Ahí está Porque me están hablando Un día Domingo de bicicleta Salimos temprano 6 AM Ruta Lima, Cieneguilla Fui con mi primo Llegamos a destino Cieneguilla Y al regresar Decidimos ir por Manchay En bicicleta A las 9 AM Regresamos conversando Que estaba buena la ruta Y ver nuevos atajos Ok Ya Entonces claramente Escuchamos el sonido De un silbido De un señor de 50 años Ambos Yo y mi primo Volteamos a mirar Quién iba detrás de nosotros Y no había nadie ¿Qué? Dije yo Ambos nos miramos las caras Y yo personalmente Sentí unas vibras diferentes Un aire frío Algo raro en el ambiente Estábamos rodando Y más adelante Entramos a un minimarket Preguntamos Cómo se llamaba esa avenida Y la señora nos dijo Esa avenida larga es La pista paralela Al cementerio Ah, su madre Me quedé impactado Igualmente la idea De estar en ruta Es cletear Estar concentrado Atento Y seguir adelante Tu ritmo Quizás Si es un alma Que estaba pasando En ruta De bicicletas O un fallecido Que murió Haciendo bicicleta Claro Quizás el sonido Del silbido Que hacía Era como Nos estaba pasando La voz Como que diciendo Hola, ¿qué tal? Hola, acá estoy, ¿no? Saludos desde la molina Totalmente O sea, cuando Tú haces O sea, puede haber muerto Haciendo bicicleta Puede haber muerto En un accidente Puede haber muerto Caminando O puede haber muerto En otro lugar Y fue al lugar Donde él se sentía bien O donde el alma Se sentía bien Cleteando Exacto Entonces Cada vez que pasa Alguien por ahí Es su forma como decir Hola, estoy acá ¿No? Como hola, estoy vigente O hola, a ver si alguien Me escucha Con silbidos Sí, es que te digo Cada persona se manifiesta En la manera Que corresponde A su personalidad O sea Este No sé Pues imagínate Un cantante No sé Un día de la nada Podrías escuchar una canción En un sitio Donde no hay música O O Primer curio Claro ¿Qué? ¿Qué? La gato ¿Qué? Entonces Cada uno se manifiesta En la medida Que le es sencilla hacerlo ¿No? Claro De repente Esa persona con silbidos Que es algo Que no cuesta mucho Tampoco, ¿no? ¿Sabes que yo Mi viejo Es una persona Escéptica Pero al mango O sea Él no cree En nadie Ni en mí cree ¿Ya? Y un día Estábamos regresando Con una ex Mi mamá Mi papá De noche Desde Asia Pero pasando Malecón Hacia Lima De noche Y pasamos por San Bartolo Y en eso Mi mamá Mi ex entonces flaca Y yo Vimos a alguien Que cruzó la calle O sea La carretera De noche De blanco Y a la mitad Desapareció Y nosotros Como que dijimos Cuidado Porque los tres Reaccionamos Porque son Que era una persona Y no había nadie Y al llegar A la casa Mi papá Que no cree en nadie Como te digo Me dijo a mí Yo también lo vi Yo también vi algo Pero no sé Qué es Y al día siguiente En las noticias Sacaron justo Al día siguiente Un reportaje Que decía La novia de San Bartolo Me puedo morir En el cual contaban La historia De que supuestamente En la carretera Se presentó una novia Que no sé Qué le pasó Murió Lo que sea No me acuerdo bien Pero que siempre Se presentaba De esa manera Cruzaba Y a la mitad De la carretera Desaparecía Pobrecita Debe estar en pena Me muero Esa historia Es una de las patas Porque mi papá Está bien involucrado Y mi papá No cree Y creyó Que era ella O sea Dice No sé qué pasó Pero algo había No sé si es una señora No sé si es un ente No sé si es una bolsa Pero algo había La compararon Con una bolsa A la novia Se le va a volver a parecer No Pero algo había Y mi papá Pero eso también Te das cuenta O sea Cuando uno está más abierto Tiene mayor apertura Para ver Y para sentir Ustedes sí vieron Una silueta A una persona Y tu papá Es como Había una manchita ¿Qué pasó? Entonces También cuando uno Es más cerrado en mente Su visibilidad O su capacidad Para determinar Lo que fue También es mucho más reducida Claro Entonces eso también Te dice un poco El proceso cada uno Porque de repente Tú estás más preparado Para ver Tú, tu mamá Ya estás más preparado Para ver eso Y tu papá De repente no Entonces Te das cuenta Como una misma cosa Se presenta a distintas A personas distintas Mi abuela por ejemplo Sueña mucho O ha soñado Con gente que se va a morir Y lo anuncia Es algo como que Lo que te pasó a ti No le hablan Pero se despiden de ella Como que sueña que Por ejemplo Un tío Intentó entrar al cuarto Le dijo Lucero, Lucero, Lucero Y mi abuela se despierta No, no Va a morir tal Y muere Al día siguiente Muere O sea A veces da miedo Que mi abuela sueña con alguien Claro, claro Es como lo que va a decir Ahora la abuela Pero pasa muy seguido Claro Es normal Y como te digo Estamos entrando En una etapa de la vida En la que muchas más personas Van a salir Con sensibilidades Con sueños Con señales Con cosas que pueden hacer O sea Es parte de como Lo que nos toca Como seres humanos Ahora, ¿tú qué aconsejas A la gente que haga Cuando sucedan cosas extrañas? Cuando Cuando estén Cuando escuchan una voz De repente O cuando vean a alguien Mi primer consejo Es que lo traten Como detective O sea Yo sé que suena muy cliché De repente Pero hay que analizar En qué momento vino Qué es lo que estabas haciendo Qué es lo que te dijo Cuál fue el tono de voz Estaba molesto Estaba amable Era un requerimiento Te lo pedía O te lo decía con cariño Hay que como Y si es posible anotar Si sueñas O si recibes una señal O si escuchas una voz O algo Anota todos los detalles Porque puede que ahorita No lo veas Pero puede que más adelante Le encuentres un sentido Qué locura Y que busques también A alguien que sepa Tal vez Como que Es relativo Yo creo que si se te presenta a ti Es por algo que tú tienes La capacidad de resolverlo Pregunta Si yo me voy a mudar A un lugar En el que ha vivido Otra familia Es bueno que Lo bendiga Es relativo En verdad puede que sí Como puede que no Depende mucho De lo que uno crea Porque me va a pasar eso Entonces fácil te llamo Ahora que tú Ha actuado bien Y de la nada Tres mujeres de guinda No 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 Me voy Ah Vendo la casa Me largo En ese mismo momento Claro Antes de firmar la minuta Un ratito Tengo que hacer mi reconocimiento espiritual Ratito No Qué locura Qué locura Sería Sería No sería Pero yo Yo me iría Pero Tranquilo Tú vas a estar bien Tú vas a estar bien En tu casa Ojalá Y Si alguien te invita A salir a A un cementerio Yo no voy No vas No no hay manera No le voy a buscar Tres pisas al gato Ni una casa embrujada tampoco No voy a ver ni películas de terror Ni nada Porque son cosas que me pueden afectar Como te digo Bajan mi vibración Y afectan No solamente a mí De manera personal Sino los mensajes Que puedo pasar Y todas las almas Que puedo ayudar ¿Pasas muy seguido los mensajes? Sí Cada vez que recibo Los paso Ahorita que estaba Me da como que en otra Con mi vida Me fui de vacaciones También Qué sé yo Vienen no sé Pues una vez al mes Pero en mis épocas En las que medito Hago yoga Estoy comiendo bien Como sano Pueden ser hasta tres veces por semana Tú abres la ventana O te dicen Hey Y tú ¿Qué fue? Depende O dices Bueno háblenme No o sea Hay semanas en las que estoy más dispuesta Y cuando estoy como Más chancona Con mis meditaciones Y con trabajar en mí ¿No? De manera sana Vienen más Pero cuando estoy distraída Y estoy concentrada también En lo que estoy haciendo Porque yo también vivo una vida ¿No? Y tengo que como encontrar un balance Entre eso que tengo Entre mi vida espiritual Y mi vida terrenal Entonces Eso es también lo que estoy trabajando ahora ¿No? Como en mi balance En el equilibrio Entre no irme mucho a un lado Ni mucho a un otro ¿Qué locura? Sí En verdad Gracias por haber venido Te agradezco muchísimo Gracias a ti La hemos pasado acá Sí Escúchame Hasta se apareció Se apareció Y estás invitadísima Ya te dije que justo Voy a tocar temas similares Van a venir Tres chicos Que justo investigan Lugares así misteriosos Y creo que algún día Me gustaría también juntarlos Para ver como que Hablar del tema Así como que Más Más profundo Una última pregunta Sí Voy a volver a preguntar lo mismo ¿Ha sentido algo acá ahora? ¿Verdad? No Ok Yo quiero dejar La ilusión Yo quiero dejar la inquietud Que los que nos han visto Traten de descifrar ¿Quién es la persona que ha venido? ¿Y para qué vino? Y en el momento que estábamos hablando ¿Qué es lo que quería? A ver si es que alguien Imagínate que en nuestro segundo video Tenemos la información Y alguien la chuntó Ah Puede ser un trabajo de investigación Claro Lo podemos hacer A ver si los ponemos en práctica A ver ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que sea alguien como que Y hay así una persona No, la persona dice Que era esto, 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 lo otro Yo vengo en la siguiente sesión Y les digo Imagínate que coinciden Yo voy a pedir los videos Porque en verdad Los guardias Vieron a la señora Entonces Quiero preguntarle Si en verdad Entró alguien Y que ya me la describieron Pero de repente La cámara no la captó ¿Te imaginas que la cámara No la haya captado? Ahí sí Te juro que quemo el edificio Y yo me largo de acá Me voy Chao No me atuscas Me largo Te agradezco mucho Abajo van a estar las redes sociales De Historias de una media Exactamente No hace por si acaso No sesiones chicos Por favor En verdad Todo cariño Pero esto es para compartir Y que ustedes puedan desarrollar Sus propias mediaciones O mensajes O señales No le pregunten Y Nicola va a regresar Con nada de preguntas Que ve el futuro Pero no habla del tema Más que ve el futuro Es como que recibo Ciertas precauciones Que tengo que tomar Y cosas Pero sí No me gusta hablar del futuro Y ahora últimamente me dicen Yo sé que no hace sesiones Pero mi abuelita falleció Y no sé qué Y en verdad Yo solamente quiero Que todos tengan la capacidad Algún día De poder interpretar Cada uno de esas señales Y esos mensajes Para bien Eso es lo que yo quiero hacer Ya abriste Bueno tu Instagram Pero tienes un canal también No, todavía Todavía no tengo canal No sabes Cómo te seguiría Sí, no Debería hacerlo En TikTok En TikTok sí Estoy como Medium Sight De hecho colgué un par de videos Pero me he desaparecido No, escúchame Yo seguiría todo el día Ya Estaría así Sí, tengo que salir un poco más Pero también como te digo Es parte de encontrar mi balance Entre mi trabajo Entre mi vida personal Y contar Porque tengo Imagínate la cantidad de historias Que tengo que contar O sea Pero tengo que sentarme Y hacerlo bien Qué bacán Te agradezco mucho Gracias a ti Suscríbanse Comenten Likeen Compartan Y abajo también Cuenten historias Porque de repente Lo más probable Es que en la segunda sesión Contemos también tu historia Chao, gracias Adiós Gracias a ti